¿Qué expectativas tenés para este nuevo trayecto? Considero que es muy importante que las palabras del presidente de la Cámara se hagan carne en cada uno de nosotros, que componemos este poder legislativo, que como bien lo decía, entre los tres poderes, a pesar de nuestro principio republicano que gobierna nuestra provincia, tenemos en definitiva el gobierno del pueblo correntino. Entonces es muy importante que esas palabras realmente se lleven a cabo a través de acciones concretas, acciones positivas, donde cada uno podamos poner lo mejor de sí para mejorar la vida del correntino a través de nuestra función legislativa. Si eso se realiza, creo que nuestra función en esta Cámara será más que cumplida. Sos sin duda, tal vez en este cuerpo que compone ahora la Honorable Cámara de Diputados, el más joven de los diputados, pero sin lugar a dudas con un gran trayecto y un gran futuro. ¿Cómo lo ves eso? Creo que es un mandato no solo del espacio político al cual represento y por el cual llegué a la Cámara, sino que también un mandato hoy cultural y social. Yo creo que nadie puede negar los tiempos que corren fuera del microcrima político, por llamarlo o delimitarlo de alguna manera. Me parece que la sociedad viene demandando más participación representativa de los jóvenes en espacios políticos y eso es lo que hoy estamos viviendo acá y con mi presencia. Y también representación en igualdad de género que todavía nuestra Cámara no la puede ver realizada como quisiéramos, pero sin duda que tarde o temprano los mandatos culturales y sociales se cumplen. Y pone también una representación por parte del interior de la provincia, ¿no? Sin duda que nosotros pertenecemos al centro sur de la provincia de Corrientes. Entendemos que tenemos un gran compromiso en ese sector, pero también entendemos que la banca del legislador se debe a toda la provincia de Corrientes. Bien, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Felicitaciones. Gracias.